Buen día, buen día Como pueden ver El hombre de acero La camisa del hombre de acero Yo nada más les voy a decir a todos los chicos Jim Un verdadero macho Alfa Debe de preocuparse Porque se le ponga duro Si El pito Olvídate que se me puso duro el pecho El bíceps, el tríceps Los glúteos No, que se te ponga duro El pito Para todos los chicos Jim Que tómate el jugo verde Como quiera te vas a morir Como quiera nos vamos a morir O sea No va a pasar nada ¿Ok? Hombres de acero Bye 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 ¡Gracias!